Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar de un documento que me ha permitido usar un compañero creador de contenido o creador de información del foro, me he puesto en contacto con él y la verdad es que me ha sido grata la transmisión de información entre él y yo me hemos concordado en algunas ideas y me ha parecido muy interesante este documento que les voy a mostrar más que nada porque nos permite ver un panorama más grande de todos los personajes que hay en el juego sin tomar en cuenta habilidades, sin tomar en cuenta daños, etc. sino como un dato extra para que ustedes puedan entender un poquito más cómo funcionan de manera estadística los personajes y en qué se destacan de acuerdo a sus estadísticas en qué se destacan más y cómo pueden ustedes en base a eso orientarse a saber en qué es mejor el personaje o en qué va a destacar o en qué rol podemos agregarlo cabe destacar que a lo mejor algunos personajes no van a concordar con esto pero en la mayoría de los casos permiten que usted pueda favorecer esos atributos mejorar la calidad del personaje y encima no desperdiciar stats de más en un personaje que ya tiene una estadística tan buena como esa simplemente lo complementaremos y con ello pues obviamente mejoraremos al personaje cabe destacar que no estoy tomando en cuenta habilidades, no estoy tomando en cuenta cómo ataca el personaje ni demás cuestiones, simplemente estoy tomando status bases del personaje como su tipo de escalado que es lo que vamos a hablar el día de hoy y obviamente el documento que les voy a presentar pues trae más información relevante sobre esto así que vámonos al documento y veamos qué nos tiene plasmado el día de hoy nuestro compañero bien chicos ya estamos dentro del Excel y una de las cosas que repito en este Excel vamos a encontrar gracias a nuestro compañero y al final le daremos las gracias y daremos los datos de él porque en este momento se me olvida su nombre pero bueno lo voy a poner ahí muchísimas gracias de aquí te digo yo algo que quiero destacarles y realmente lo que quiero hacer este vídeo es los tipos de escalados muchos de nosotros a la hora de formar un personaje simplemente lo subimos a nivel porque nos gusta porque su visual es muy bonita, porque llama la atención, llámese Diluc, llámese Diona, llámese Eula porque tiene muy culazo, porque tiene buena personalidad por no decir otra cosa y dejamos muy por de lado la base de nuestro personaje recordemos que todos los personajes llegan a nivel 90 y esta tabla nos estará reflejando personajes de nivel 80-90 por lo general cuando escalan los personajes de nivel 80 o pasan de nivel 80 a 90 no mejora su tipo de escalado por lo cual podemos decir que esto es una base para todos los personajes que queramos llevar a nivel 80 esto quiere decir que para poder nosotros crear un personaje que funcione muy bien que no desperdice cada apartado de sus cualidades como son ataque, defensa, vida y su escalado hay que conocer estos datos para que busquemos mantener un balance en la creación de nuestro personaje como podemos ver chicos, aquí el compañero nos ha puesto tres tablas que obviamente yo no voy a explicar pero lo voy a mostrar rápidamente, donde nos ordena cuáles son los personajes que tienen la mayor cantidad de vida aquellos que tienen la mayor cantidad de ataque y aquellos que tienen la mayor cantidad de defensa ah, se me ha olvidado también decirles que este Excel les permite como tal buscar personajes ya sea de elementos como viene aquí, de tipos de armas, por ejemplo, qué tipo de armas podemos ponerle, etcétera y demás atributos podemos ir buscando de manera selectiva pero en este caso chicos yo me quiero basar más que nada en el tipo de escalado muchos de nosotros depreciamos lo que es el tipo de escalado porque no nos interesa o simplemente apreciamos esa parte cuando realmente deberíamos tomar la importancia al tipo de escalado porque nos dice en qué es mejor nuestro personaje a la hora de atacar y a la hora de maximizar pues todos sus atributos el escalado es muy importante dependiendo del personaje hay algunos que se benefician de algunos valores que sirven muchísimo en los juegos y otros que se benefician como el rol de soporte por ejemplo, queremos los personajes que tengan la mayor recarga de energía del juego y esto es para saber en teoría cuáles son los que recargarían más rápido esto estoy hablando sin artefactos sin tener alguna mejora sobre el personaje ya teniendo mejoras y atributos agregados por artefactos pues bueno, ya hablamos en otras palabras pero en este caso yo les estaría hablando de algo base como podemos ver, los cuatro personajes del juego obviamente hasta aquí incluimos todos los que están en la 1.6 no los que llegan a Ainazuma posteriormente los traeremos si este video les gusta en este caso tenemos cuatro personajes que escalan muy bien con recarga de energía y ¿quién creen que aparece dentro de la lista? hay un personaje que todo el mundo yo creo que en esta altura conoce y vemos una razón más por la cual Benito o Bennett es uno de los mejores personajes como soporte independientemente de su kit de habilidades Bennett escala en recarga de energía recarga un 26.7% con lo cual si tendríamos que subirle recarga de energía a Benito que es lo que mayormente se hace ese 26.7% que podríamos usar en un artefacto si no lo podemos guardar para por ejemplo ponérselo en ataque ponérselo en probabilidad de ataque ponérselo en más ataque ponérselo en más vida ponérselo en X cosa automáticamente al saber el tipo de escalado del personaje ya podemos decir que el personaje se ahorra esa cualidad y la podemos pasar a otro dato importante sabemos que Benito tiene dos cualidades importantes para que funcione muy bien necesita un arma que tenga el mayor daño posible y necesita un escalado de vida bastante alto para que pueda recuperar la vida de los personajes que entren dentro del círculo de su habilidad esto obviamente teniendo la constelación número 1 o 2 no recuerdo exactamente pero son las que mayormente se piden que tenga Benito con lo cual ya tenemos recarga de energía entonces ese 26% que tendríamos que buscarle en un artefacto con Benito ya no es necesario buscarlo para llegar al 200% podemos cambiar ese atributo por 26% de probabilidad de crítico o sumado entre los diferentes artefactos que se le pongan a él con lo cual estaríamos ahorrando esos valores y podríamos nivelar a nuestro personaje recuerden no se trata de que cuando creemos un personaje le pongamos el mayor daño crítico no, se trata de que mantengamos al personaje de manera estable es decir que todos sus estatus no sean tan bajos pero que tampoco sean desmesurados recuerden que un personaje que es desmesurado siempre va a fallar por algún lado tenemos el caso de Diluc donde la mayoría de la gente tiende a ponerle a Diluc mucho ataque mucho problema crítica mucho daño y se quejan de que el personaje es de papel claro, el personaje va a ser de papel porque la gente tiende a formarlo con mucho daño crítico con mucha problema crítica y al momento de pelear pues obviamente le cae le parten la cabeza porque le cae un daño de 17.000 18.000 de daño y su vida por ejemplo es de 15.000 y se muere el personaje ya bien vamos a ver otra otro tipo de personaje con el cual pues vamos a ver su ataque en este caso vamos a ver personajes que tengan el mayor ataque posible y tenemos aquí también que en la tabla nos puede buscar su tipo de escalado por ejemplo tenemos a Rosaria que es un personaje que escala muy bien con ataque y en vez de buscar en los artefactos ese 24% de daño podríamos ahorrarnoslo para ponérselo por ejemplo en recarga de energía para que su habilidad recargue más rápido por ejemplo en el caso de Shinkyu porque Shinkyu mete tantísimo daño ¿si? cuando realmente usted le pone 200 de recarga de energía la respuesta es sencilla porque Shinkyu ya está escalando por ataque ya al momento de escalar por ataque quito ese 24% de daño y se lo pongo a recarga de energía con lo cual ya nivelo a Shinkyu y Shinkyu mete tortas muy grandes es decir mete mucho daño pero esta es la razón porque tiene un escalado de ataque con lo cual me quito ese 24% me evito de ponerle daño de ataque y se lo puedo poner a recarga de energía busquemos otro caso particular es decir lo estoy haciendo de todos modos al azar para ir hablando de alguno de ellos casos de esos casos ¿vale? por ejemplo tenemos aquí el caso de Razor ¿vale? Razor es el único personaje hasta la 1.6 que escala con daño físico esta es otra de las razones por las cuales Razor no se debe de llevar a Electro no quiere decir que Electro sea malo con Razor simplemente que su escalado es del 30% entonces ese 30% que tiene Razor puedo buscarle en este caso un artefacto que la copa sabemos que la única que da daño físico la cual le daría o le permitiría alcanzar creo que 70 y 100% de daño físico con lo cual ya es suficiente con él para poner daño físico y podríamos aprovechar o simplemente quitarle ese 30% no ponerle la copa y buscarle otras estadísticas como por ejemplo mayor ataque si mayor problema de crítica mayor daño crítico ¿por qué? porque ya él está haciendo ese 30% que probablemente te estaría dando una copa y poder nivelarlo ya automáticamente ya vemos que hay una cualidad que destaca cada personaje y hay que aprender a aprovechar esas cualidades y bueno chicos ahora sí como pueden ver les voy a dejar allá en la parte de abajo esta tablita yo sé que el vídeo a lo mejor no ha salido tan bien como me gustaría pero bueno aquí está es una tabla interesante a mí me ha llamado la atención porque trae a todos los personajes y les muestra muchos valores interesantes como por ejemplo personajes que escalan con daño crítico tenemos aquí a Kekin si tenemos a Kekin que es uno de los personajes que escala con daño crítico tenemos también acá arriba a Ganyu que esta es la razón de por qué Ganyu y Jutao meten tantas tortas es decir por qué meten tanto daño porque son de los mejores DPS entre comillas esta es la razón por qué porque ya escalan en daño crítico con lo cual para llegar a un daño crítico inclusive de 200% no es tan loco por qué porque podemos llegarlo con artefactos a 150 más 38 por ejemplo nos dará 188.4% de daño crítico con lo cual nos ahorramos esa estadística en vez de por ejemplo llevarlo a 200 lo podríamos dejar a 150 le ponemos 50 de probabilidad crítico y lo demás se lo podemos meter a vida total en el caso de Jutao la vida le ayuda a aumentar su daño y le ayuda a mantenerse estable porque recuerden en el caso de Jutao Jutao se reduce la vida cada vez que activa su habilidad con lo cual al tener mayor vida me mantengo más estable me mantengo con más daño y no me matan tan fácil así que bueno chicos esta ha sido mi aportación el día de hoy espero les sirva les llame la atención repito allá abajo va a estar en la cajita de información ahí va a estar el archivo Excel con lo cual les invito a que lo revisen y si les llama la atención pues simplemente pasar al siguiente apartado que voy a presentar en un momento más junto con el link de la persona que me ha permitido acceder a estos datos aunque estos datos obviamente están por todo internet pero bueno yo se los facilito en un Excel gracias a esta persona y ahora si paso a presentarle los datos de ella muy bien chicos aquí les dejo el apartado de Sadler si aquí tenemos vamos a ponerlo aquí grandecito tenemos a Sadler si que es nivel 9 ahí les dejo su ID de Mejoyo Paz aquellos que quieran contactarlo él es de Europa si por lo cual a lo mejor algunos que nosotros que somos de cuenta americana no vamos a poder tratar con él de todos modos aquí les dejo la información para que ustedes puedan seguirlos les voy a dejar como ya dije anteriormente les voy a dejar su link para que puedan venir a verlo y darle seguir darle el agradecimiento a Sadler si y que puedan conocerlo y preguntarle más sobre su Excel Muchísimas gracias Sadler yo soy Virchico me despido no se han decidido les salvo en su presencia echele muchas ganas y nos vemos hasta la próxima no dejen que nadie les diga que no pueden usar su Excel nos vemos bye